Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Y este amigo de usted, José Velázquez Pereira, como director les decimos bienvenidos a las noticias en titulares. Gracias. 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 Salió del conjunto Camino de Providenza. Iba con la niña a esperar la buseta de Flotax. Cuando paró la buseta, un conductor de Tractomula que iba borracho y acababa de descargar un camionado, un cargamiento de papas en centro abasto, le pegó la buseta por detrás. Esta pasó por encima de la cabeza de la señora y la mató. En Bucaramanga, seis capturados por la policía que se habían robado más de 150 millones de pesos bajo la modalidad de autorrobo, interponiendo falsas denuncias en Bucaramanga y en el Cesar, robándose la carga. En Cúcuta, más resultados de la operación Escudo de Norte de Santander, reportó la presidencia de la República con la captura de varios cabecillas, laboratorios de coca, contrabando y también otros delitos y delincuentes que cometieron varios asesinatos. En Bucaramanga, ahora aparecieron pandillas de ñeros y ñeras que en bicicleta arriesgan la vida de ellos y la integridad de otros conductores porque se pasan los semáforos en rojo y se meten hasta en contravía. En Barranquilla, 11 heridos en amotinamiento de la cárcel, cuando la policía y la guardia comenzaron la requisa dentro del penal donde entraron gran cantidad de armas y otros elementos prohibidos. En Bucaramanga, este es el video del momento en que el Zapatricio Ortiz fue atropellada el martes en la tarde en el sector de la isla. En la calle 56 con carrera 15, la señora de Rojo camina metiéndose a las motos y a los carros por la vía para utilizar el andén. No usó el puente peatonal que estaba debajo y salió corriendo. Cuando cayó, el bus de Metrolínea que iba por su carril la atropelló. En Pereira, este ladrón se robó unos elementos, entró en un salón de belleza y le dieron su masaje terapéutico. Estamos viendo los resultados de la falta de prudencia al conducir en menos de una hora. En Bucaramanga, José Parra, el patrullero de impacto, reporta los accidentes por imprudencia de los conductores que no respetan las señales de tránsito. Al verificar su contenido, se observan unas panelas envueltas en cinta de color beige, el cual... En Caloto, Cauca, 1.500 kilos de marihuana, marcada con fotos de Pablo Escobar y Osama Bin Laden, incautaron los policías de tránsito. La marihuana iba para Centroamérica y Estados Unidos. En Bucaramanga, galleras del colegio El Pilar se trenzaron a pelear de las mechas, a pesar de que un padre de familia y un guardia de seguridad intentaron separarlas. En Girón, en Acacías, Meta, perdón, a golpes, se enfrentaron conductor de camión y de automóvil por no respetar las normas de tránsito en la vía Acacías en el sector de Monte Carlos. Primera llama. Seguimos con las historias de los elefantes blancos, es decir, aquellas obras en las que se invirtieron millonarios recursos y no se terminaron. ¿Están completamente abandonadas o no están al servicio de la comunidad? En Girón, ¿qué tal esto? Pronto veremos hasta en la cárcel al alcalde Yonavíu Ramírez y al gobernador Didier Tavera, que inauguraron una biblioteca por 2.500 millones de pesos, pero hasta ahora es un elefante blanco. En Medellín, la policía capturó un grupo de desechables, que en manada robaron a un abuelito, pero las cámaras del sistema de seguridad de vigilancia. Los sorprendieron y mandaron patrullas a tierra para que los capturaran. En Bucaramanga, así los policías en bicicleta han recuperado gran cantidad de elementos que hacen daño a nuestros jóvenes y que con sustancias intentan dañar a nuestra juventud. Adelántelo para que nos veamos o nos demos cuenta cómo es que el general Vázquez Prada realizó esta importante actividad, en donde la comunidad quedó agradecida y los policías en bicicleta se capacitaron y capacitaron a los ciclistas sobre cómo defenderse en caso de un ataque. En Barranquilla, 11 heridos por amotinamiento en la cárcel. Los presos protestaron cuando policía y guardia del IMPED comenzaron las requisas. En Medellín, no, 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 nos adelantó mucho. La 16, esta es en Cúcuta, la en Medellín, esta es en Cúcuta entonces, donde siete ladrones de carros venezolanos capturó la policía con armas de fuego, que con armas de fuego asesinaban a sus víctimas después de robarles el carro. En Huila, capturado camionero que transportaba 33 costales con 1.562 paquetes de marihuana evaluada en 1.800 millones de pesos. En Bucaramanga, policías héroes atendieron el parto de una mujer venezolana a la que vieron tirada en la calle teniendo dolores de parto. Cuando la metieron dentro de la patrulla, les tocó atender el parto y hacer llegar a esta criaturita al mundo. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Pampesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 Sabor, calidad y precio es lo que distingue a Henry Quesos. Aquí encontrará los mejores productos lácteos y cárnicos de la ciudad con toda una tradición. En Espuma Santander lleve por 739 mil pesos estos productos. Y un edredón de regalo. Crédito fácil y por cada 100 mil pesos reclamen a boleta para rifa de motos cero kilómetros. ¡Cómprale a Santander! Santanderiana de cascos. Todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Tenemos el impacto. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. Vamos a comenzar con el desarrollo de las noticias más importantes del día en Colombia. Saludos en Quirón, en el barrio El Tejar, para la señora Ana Milena Hoyos Trejos. Igualmente para su bella nena, que nos está sintonizando. Muchas gracias a Verónica Franklin, que está en la sintonía. Por Verónica y, bueno, sus dos hermanitas también. Vamos con la primera noticia que les hemos mostrado en titulares. Es esta. En Florida Blanca, ¿qué fue lo que pasó con esta señora que mató el conductor de esta tractomula? El conductor de esa tractomula, ¿qué hizo? Sencillamente, ese señor es un criminal, un asesino al volante, porque había descargado un viaje de papa en Centroabastos. Según un testigo que llegó ahí al accidente, dijo, ese señor es que mientras descargaban la papa, se tomó como 10 cervezas. Claro, se subió al camión y tal vez venía cansado y con las cervezas entonado, dio grado 1 en la prueba de alcoholemia, la que no se quería hacer, pues mató a esta señora. A la señora, ay carajo, 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 se me cayó, se me cayó este aparato. Mató a la señora Josefa Durán Córdoba, funcionaria de recepcionistas de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca, que murió porque ella estaba esperando la buceta en el paradero, en el conjunto residencial, donde ella se bajó. No, eso, Juan Diego, este es el conductor de la buceta, perdón, de la tractomula. El conductor del camión que la mató, ya le digo cómo es que se llama el sujeto. Vicente Castellano Sánchez, acaba de descargar el viaje de papa en Centroabastos, pero mientras descargaba la papa, según una persona que llegó al lugar del accidente, y le contó a los agentes de tránsito que el sujeto se tomó por lo menos 10 cervezas, por lo que se presume que iba borracho cuando mató e hirió a la niña de 14 años en la frente que iba acompañando a la señora, y a dos pasajeros de la buceta junto al conductor de la buceta, que fue la que le pasó encima de la cabeza a la señora y la mató instantáneamente. El asesino albundante, que no tuvo ninguna nida ni golpe, según constataron los médicos de la clínica Ardila Lule, haciéndose el loco de que se golpeó la cabeza, se negaba a hacerse la prueba de alcolemia, hasta que por fin llegó un fiscal que tomó el caso, ordenó la prueba de sangre, la cual arrojó grado 1, por lo que de inmediato le leyeron los derechos del capturado, y lo trasladaron a la URI de la fiscalía, donde mañana o pasado mañana será presentado ante un juez de control de garantías. Esta noche, mientras tanto, estaba durmiendo borracho allá en los calabozos. Este asesino albundante, según la ley 1326, o la ley Emilia, por homicidio culposo agravado por alcolemia, podría pagar hasta 13 años y 6 meses de cárcel. Vamos con más noticias. Esta noticia... Caramba, no, aquí no es. Esta noticia es en Bucaramanga. Seis personas capturadas. Señor General Vázquez, creo que esa nota copia las dos veces, por favor. Cópienme la nota dos veces, porque creo que está el full del general, para que hable cómo fue que unos sujetos, una banda de seis delincuentes, se pusieron de acuerdo. El conductor del camión de cerveza llegó y dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Yo voy a hacer que ustedes me secuestraron en la ciudad, me atracaron, se llevaron las llaves, se llevaron el camión y se llevaron la carga. El camión lo van a dejar por allá, por el lado de Bosconia, para que no crean que es que lo damos aquí. Pues metieron el camión, apenas supuestamente atracaron al señor, que fue mentira, según la denuncia que interpuso, el tipo metió el camión en un parqueadero, en el parqueadero le transbordaron la carga a otro carro, y de otro carro ya prácticamente tenían vendida la cerveza a varios negocios. Entonces, ¿qué pasó? Tanto los del parqueadero, como los que llevaron el otro camión, como los delincuentes que llevaron el camión y lo dejaron abandonado por el lado de Bosconia, César, y donde pusieron la denuncia de que apareció el camión allá, aparentemente, y el conductor que no puso la denuncia en la empresa no dijo nada, sino tiempo después fue que puso la denuncia en la fiscalía de que lo habían atracado, pues se robó la carga. Por ese delito, capturaron a esas seis personas. Señor General Manuel Antonio Vázquez Prada, ¿cómo fue la captura de este sujeto y de otros seis más de sus compiches y que sellaron ese parqueadero? Desarticulamos una organización integrada por seis delincuentes a quienes se les atribuyen más de 10 de la investigación que adelantamos junto con la fiscalía. Logramos demostrar que se trataba de una complicidad entre los conductores del transporte de esta carga, así como de otros delincuentes, quienes fingían ser víctimas del hurto, amenazados con arma de fuego, amordazados y escopolaminados. Todo esto se logró desvirtuar y demostrar que son denuncias falsas que han incrementado las estadísticas del hurto sin que los hechos realmente se hubieran presentado. Estas mercancías y productos no perecederos importados los transbordaban en parqueaderos que eran referenciados por ellos. Visitaban algunas zonas rurales para demostrar que eran los lugares donde los habían abandonado y escopolaminado. Los hurtos que se presentaron en cuantía ascendieron los 150 millones de pesos teniendo en cuenta que fueron 50 toneladas las que se hurtaron de productos no perecederos importados, al igual que bebidas en muchas cantidades. Muy bien, General Vázquez, felicitaciones a usted como comandante a los hombres de la CIGI que lograron esclarecer este caso. Ladrones, autorrobo, ¿no? Cerveza importada, no era cualquier cerveza, sino cerveza importada la que se robaron estos miserables, pero le salió mal el robo a esta banda de piratas, ladrones. Y si vio, muéstrenme la primera, la imagen, ¿cómo fue que capturaron al tipo? Al calvito ese, conductor, increíble, pero vea, no, no, la imagen cuando lo capturan, la primera, creo que la que usted mostró en titulares, eso ahí, en tremenda camioneta de alta cama, claro, ¿cómo no se iban a hacer ricos si manejaban era, robaban grandes cantidades de mercancía? Pero vea, va a perder hasta el carro ese porque ese carro también pasa a extinción de dominio. Luis Miguel Silva, Freddy Mauricio Sierra Reyes, están en la sintonía y están compartiendo impacto, gracias. ¿Quiénes más están compartiendo? Solamente voy a saludar a los que compartieron, a Dora Cárdenas, Nancy Grimaldo Rodríguez y seis personas más, más adelante los voy a saludar a esos seis. Luis Alejandro Belén de Martínez, Guillermo Montero, que también compartieron, Gloria Rocío, Miguel Sanabria, todos los que siguen compartiendo impacto, gracias. Muy amables a todos los que siguen compartiendo, más adelante los voy a saludar a todos. Pero primero vamos con más noticias. Noticias que son en Cúcuta, más resultados de la operación Escudo que capturaron a delincuentes de las FARC, jefes de los Pelusos en Sardinata, en Cúcuta, jefes de la banda criminal Los Urabeños en Cúcuta también. ¿Cómo fue que se desarrolló esa operación? Un total de 143 personas capturadas en 47 operaciones y 104 allanamientos, cerca de tres toneladas de estupefacientes incautados y 26 toneladas de mercancía de contrabando aprendidas, es el resultado de la operación Escudo realizada durante los últimos 15 días en Norte de Santander. Se trata de una intervención en la que por primera vez se articularon en la región y de manera conjunta la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional con el apoyo de la Judicatura. La ofensiva llegó al 91% de los territorios en donde se han presentado los asesinatos, las amenazas y la sensación y la angustia de la población civil. Por su parte, el ministro de Defensa informó que se impactaron varias organizaciones criminales como el ELN, Pelusos, Rastrojos, Grupos Armados Organizados Residuales, entre otros, y también que gracias a la denuncia de la ciudadanía fueron desarticuladas cinco organizaciones delincuenciales, entre ellas una de carácter transnacional. Como bien se dijo, hay una captura importante y una desarticulación aquí en Colombia de lo que se llama el Tren de Aragua, una organización criminal venezolana, y fueron capturados ocho venezolanos y de allí que esas pretensiones que tenían en la parada para delinquir y especialmente para traficar con estupefacientes, pues no pudo llegar a término como ellos lo pretendían, así como tampoco las extorsiones y es de resaltar que a este grupo se le atribuyen a lo menos seis homicidios. Este nuevo modelo de intervención de la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en estrecha colaboración con la Judicatura, se pondrá en marcha en otros puntos del país donde hacen presencia a los grupos del crimen organizado, las economías ilícitas que afectan a la comunidad y de manera directa a los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Bien, felicitaciones a nuestras Fuerzas Militares, al glorioso Ejército Nacional, al Policía Nacional de Colombia por estas importantes capturas que se dieron y que ponen tate quieto. Lo malo es que capturan a uno y adivinen cuántos aparecen, aparecen por lo menos mil quinientos que son los delincuentes que ellos comandaban y que quieren tomar el mando después para seguir haciendo lo mismo. Pero aquí es donde el Ejército y la Policía deben estar atentos, pero más que todo la comunidad que es la que debe informarle quiénes son los que están generando terror en las diferentes poblaciones. Eduard Carreño nos sintoniza desde San Vicente de Chucurí, Orlando Leal también está en sintonía. Dan Gabriel, Andrés Delgado, Fabián Fonseca, Mauricio Suárez Millos y todos los que nos están sintonizando, gracias. Igualmente Alba Jaime, Jesús Martínez, Nelson Pinilla, Augusto Martínez, que también está compartiendo impacto, gracias. José del Carmen Ojeda Villavizar, gracias, José. Tocallín, bacano. Nancy Grimaldos y todos los que están compartiendo, Miguel Silva, Jacqueline Castillo, José Mosquera, Noemía Maya Zárate, Olga Lucía Peñalosa Rodríguez, Javier Fernando González, Francisco González y Miguel Murcia, y lo mismo que Luis Alejandro Meléndez Martínez, Guillermo Montero Grimaldos. Noticias que son también en este momento en la ciudad de Bucaramanga. Aparecieron, tras de que estamos mamados con las pandillas de ñeros en moto, delincuentes que se meten en contravía y que aprovechan los trancones para atracar a los que vayan en los carros o a los que estén por ahí cerquita de los andenes. Pues vea, ahora aparecieron una pandilla de ñeros en bicicleta, ñeros y ñeras, vea, en contravía. Se meten por la carrera 27 y se meten por los lados del estadio también. ¿Qué pasó? ¿Por qué la policía no está controlando? ¿Por qué tránsito? Todas esas bicicletas deben cogerla y chatarrizarla porque, mire, se comen los semáforos en rojo y les importa cinco. Los carros y las motos tienen que parar para que esa pandilla de ñeros pase. Vea, vea, mire qué peligro ahí, vea. Las motos siguen pasando y los ñeros también y el bus tienen que parar y las motos también, vea. Increíble, y los carros porque esos delincuentes, ñeros en bicicleta, siguen haciendo de la suya, se meten en contravía y no les importa si los atropellan, si los matan o no les importa si también... Por favor, la persona que está llamando a esta hora que no fastidie. Estamos en el noticiero, no fastidien. Bueno, todas las personas. Los bloqueo de una vez y empiezan con esa pendejadita. Pero vea, esto es lo que tiene que hacer la policía y capturar a todos esos ñeros y a esas bicicletas, chatarrizarlas y hacer un gran monumento a la paz como la que pretende hacer el general Vázquez. Noticias. En Barranquilla, 11 delincuentes, 11 presos en la cárcel de Barranquilla resultaron heridos en el amotinamiento que se produjo debido a que la fiscalía, la policía y la guardia del INPEC realizaron allanamientos en las celdas y empezaron a coger celulares, equipos de comunicaciones y cableado para internet que tenían estos delincuentes donde son prohibidos hasta celulares de alta gama. Entonces, ¿qué pasó? Mire el video. Los personal de familiares, ahí sí se amotinan y empiezan a ofender a las autoridades para mirar por la suerte de los heridos y querer meterse a la brava. Entonces, ¿por qué mejor no les dicen a sus parejas o a sus familiares que dejen de ser ratas, que dejen de ser miserables, que dejen de robar, que dejen de atracar, que dejen de hacerle daño a la gente? Y ahí entonces sí empiezan a atacar a los policías. Bueno, eso es de tal palo, tal astilla. La mayoría de los presos sus familiares también son delincuentes porque se callan los delitos que ellos cometen y después siguen con el negocio que dejaron los que están en la cárcel. Noticias. En Bucaramanga, la señora Elsa Patricia Ortiz, recuerda en este caso, mire este video. Ayer se metió a las 5 y 30 de la tarde por el carril prohibido de Metrolina debajo del puente peatonal. Vea, mire la señora que va a aparecer de rojo aquí en la izquierda de la pantalla. Vea, no usó el puente peatonal, ni siquiera usó la zona segura el paso peatonal que hay en los semáforos, sino que se quiso, vea, se metió, vea, el de la moto tuvo que sacarle el quite porque la vieja iba por la mitad. Qué vieja tan imprudente. Gracias a Dios no la mató, pero eso sí, como queda viva se va a cortar toda la vida de la burrada que hizo, vea. Se quiso meter y tenga, a pesar de que el conductor del bus de Metrolina no quiso atropellarla, el tipo le sacó el quite pero quedó montado sobre el separador debido a que esa señora de manera imprudente atravesó la vía, no usó el puente peatonal ni siquiera usó el paso seguro por los semáforos sino que mire como se le atraviesan los carros de la moto se baja del andel y se mete a la calle y ahí es donde la cogieron. Ahora sí, vamos a pasar de a uno de nuestros anunciantes pero primero hay una panadería que le pusimos ahí en la panadería especial donde vienen las mejores tortas las más deliciosas almojábanas. Oiga, yo había comido que las almojábanas de Recabuco que había comido que las almojábanas de no sé dónde que las almojábanas del Páramo que las almojábanas las almojábanas más ricas y los postres más deliciosos eran aquí en la panadería la especial en la calle 22 con carrera 24 Miguel el Viejo y Don Miguel el Hijo que están en la sintonía en este momento y que son personas vean los primos suyos los roscones ahí están roscones de arequipi roscones de bocadillo que son los que me encantan los primos suyos bueno, delicioso y definitivamente lo mejor las tortas para los cumpleaños para cualquier motivo allí en panadería la especial Don Miguel saludos para él para Don Miguelito saludos también para todo su personal para Don Miguel Pérez hijo también Andrea Ardila Diana Slendy Javier y Miguel los amigos los panaderos que están en la sintonía y también quiero saludar a los señores de KM Manufacturas Enrique Jani en la carrera 24 28 20 que están en la sintonía y una señora que vende hormigas culonas durante todo el año porque se las traen fresquitas quien es la señora Lucila Prada en la calle 35 26 aquí al lado aquí a la vuelta de Televisión Ciudadana calle 35 26 45 doña Lucila Prada las hormigas culonas orgullo de Santander se envía su pedido fuera de la ciudad llame al 6 34 44 67 a doña Lucila para que le mande las hormigas culonas unas culonas bien ricas deliciosas que ah una delicia Peter Barranquilla está en la sintonía Ana Milena Hoyos Trejos en el barrio El Tejar de Girón también está en la sintonía muchas gracias señor bueno vamos con la siguiente noticia en Pereira este ladrón que ustedes ven ahí fue perseguido desde el comienzo este ladrón fue perseguido por la señora esa del salón de belleza a la que entró a robar el sujeto ella pegó el grito salió y llegaron los vecinos y le dieron una buena terapia con una cadena con pataditas y mire este que está encima como deja que tenga lo vuelve knockout cuando el delincuente este estaba atracando y robando en Pereira esto ocurrió en el barrio Leningrado la dueña lo persigue y los vecinos le dieron una terapia regenerativa como dice mi amigo José Parra el hombre reportero de impacto como lo noquearon no quedó grave noqueado con cadenas y todo le dan y con garrotes y palos y fuete también o sea en pedales ese es el rabo esos milionarios no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Quirón-Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable Ahora mi amigo el reportero de impacto José Parra nos reporta los accidentes que están ocurriendo por irrespeto a las normas de tránsito algunos se creen locas en chancletas y mejor dicho se comen los pares hacen kilos prohibidos se meten en contravía Don José Parra nuestro patrullero de impacto ¿cómo es la cosa? Estamos viendo los resultados de la falta de prudencia al conducir en menos de una hora aquí sobre la carrera 16 entre calles 10 y 11 se presentaron dos accidentes en el primero sobre las 11 de la mañana colisionó un vehículo particular con un padrón de metrolínea todo por no guardar la distancia y aquí en este que estamos apreciando un vehículo el furgón por permitir la señal de pare termina estrellado contra este bus de Transcolombia En las imágenes podemos apreciar la colisión de dos vehículos uno un bus de servicio de transporte urbano y otro un furgón al parecer el bus subía sobre la calle 11 y al llegar a la carrera 16 le aparece un furgón quien omite la señal de pare y termina estrellándose contra este vehículo de transporte urbano es de recalcar a los señores conductores la importancia de respetar las señales de tránsito y respetar las señales de pare este no fue el único accidente que se presentó en el sector pues pasadas las 11 de la mañana es decir en menos de una hora y a escasos 70 metros un vehículo particular por no guardar la distancia reglamentaria terminó colisionando a un vehículo padrón de metrolínea esto ocurrió sobre la carrera 16 entre calles 10 y 11 desde la comuna atrás de Bucaramanga este ha sido un informe de José Parra su patrullero impacto restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos seguimos en impacto bueno que delicia primero que todo vamos con el restaurante mi viejo sazón para que ustedes se den cuenta que es una verdad berraquera Jairo Andrés Falcón dirige un restaurante con su esposa Lady Rincón y que berraquera hoy almorcé un delicioso hígado en bistec yo le digo hígado en cebollado porque es que el hígado en cebollado lo pedí en Medellín en un restaurante y me dieron una cosita chiquitica y no sobre el guiso no me sabía nada y sabe cuánto me cobraron 30 mil pesos y allí en restaurante mi viejo sazón 8 mil 500 pesos el almuerzo y fue con garbanzos muy rico el almuerzo una sopa espectacular que prepara Eduardo por eso yo los invito a que vayan a mi viejo sazón si o no Jairo Andrés Henry Alberto Ramírez Manosalva Monsalve está en la sintonía bueno José gracias por decirle la verdad en su noticiero Wilson Portillo Amaya también nos está sintonizando Primo Cárceles Jordan Galeano Marín también está en sintonía Araceli Rodríguez está en sintonía Luis Alfredo García Bandera ya probó el guanabanazo no oye hermano nada no he probado el guanabanazo invíteme Juan de Dios Asensio fiel televidente adicto 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 Rubi Rivero hola señora Rubi señora bonita que está en la sintonía con su esposo bien Nelson Figueredo viéndolo desde San Francisco Irene Sepulveda un abrazo hola señora técnico en computadores y además instructora de los muchachos que quieren aprender a reparar computadores celulares y tablet Albeiro Jaraba Morales saludo para usted y su equipo estamos en sintonía del municipio de Yondó Antioquia saludos para mi esposa Mariluz Carmona claro que sí don señor Jaraba Carlos Albeiro Morales Jaraba perdón Juan de Dios Asensio también que sigue sintonizando nos sigue compartiendo Augusto Martínez Martínez doña Noemía Maya Sárez de Jessy López igualmente Jesús José Jesús Martínez que dice José Dios lo bendiga desde Centro Abastos para el mejor presentador de Colombia José Velázquez amén la gloria es para Dios la gloria es para el Señor Jesucristo José Preciado José Velázquez fe en la causa eso a los hombres de mi ejército nacional a los hombres del GAULA GAULA Militar que está en la sintonía Albeiro Morales Jaraba desde Yondóquio claro que ya lo saludamos amigo Nelson Pinilla también está en sintonía Denny González a Nelson Pinilla dice desde Ecuador un saludo ah que bien Nelson saludo para mi amigo Diego Viteri también en Manta Ecuador que está en la sintonía también a Mario Yerobi que está en Quito al gerente de una compañía petrolera y motero que nos vamos a ver en Pereira mi amigo el ingeniero de petróleos Javier Goyer Rodrigo Ardila fan destacado de impacto eso sí señor pero hay que compartir mucho Edgar Agredo Rodríguez Jessy López siguen compartiendo también Edgar Agredo Rodríguez Raúl José Baez ni tractomula ni tractocamión era un camión sí sí usted tiene la razón gracias por corregirme Edgar muy amable sí es que yo tengo la tarjeta de propiedad pero no me fijé bien porque no me muestra la parte de atrás Jessy López Julio Forero buen programa gracias Cecilia Muñoz Pablo Coronel fan destacado de impacto también Fabrito Gloria Rolón Silva Rosalba Romero Martínez y todos los que están compartiendo impacto muchas pero muchas gracias sigan compartiendo y vamos a saludar ahora adelante ya no tanto a los que nos escriben sino a los que comentan impacto vamos con noticias noticia en donde es ah bueno una pizza deliciosa claro la noticia más rica es comer una pizza y pedirla a domicilio si usted no puede ir a la calle 33 35 35 frente al colegio de las américas haga el saludo motero diga vengo de parte de impacto grítelo ahí en la calle para que lo atiendan eso sí como una flecha porque ellos saben que tienen que atender bien a los clientes de impacto saludo saludo también bueno vamos con noticias en Caloto Cauca 1500 kilos de marihuana les incautó la policía a uno que estaba marcada con los locos de Pablo Escobar y Osama Bin Laden vea eso escuchemos a nuestro patrullero cuando dice como fue la captura de esta droga que iba para el Centroamérica y para Estados Unidos al verificar su contenido se observan unas panelas envueltas en cinta de color beige el cual contiene un logotipo de Pablo Escobar procedemos a destapar una de ellas se observa en su interior que viene recubierta de una bolsa de color azul con transparente se observa una sustancia de color verde con características similares a la de la marihuana procedemos a mirar una segunda panela la cual trae el mismo logotipo de Pablo Escobar y así sucesivamente el resto las cuales vienen en su interior del costal procedemos a destapar un segundo costal donde se observa una figura diferente a la de Pablo Escobar se procede a destapar el interior de una de ellas todos esos tenían el logotipo de Pablo Escobar de Osama Bin Laden y dependiendo del logotipo iban para determinado país por eso los capturó la policía perdón de comenzó la policía y capturaron a Humberto Caicedo Vargas un conductor de camión de 30 años que transportaba la marihuana oculta en una caleta esa marihuana tipo creepy está evaluada en 1800 millones de pesos mire esta pelea de Ñeras en Bucaramanga yo no sé realmente yo no identifico el uniforme me gustaría que ustedes me ayuden a identificar el uniforme eso fue la calle de los estudiantes unos dicen que es de Santanderiana de Comercio las Lleras y otras que son del Pilar yo no sé lo cierto es que se agarraron de las mechas como cualquier fufurufa barata peleando por pipí vea se agarraron y no había poder humano que las separara y las otras viejas y los otros ñeritos animándole le tocó meterse a un padre de familia y a un guardia de seguridad para separarlos oiga y las muchachas le pegaban a los guardias y al guardia de seguridad al padre de familia o profesor para que las para que las dejaran pelear que miserable no que es juventud tan perdida o van a estudiar o se van a comportar como delincuentes ñeritas cualquier fufurufa de la calle es barata al lado de ellas es carísima perdón al lado de ellas porque se comportan como tal en la calle de los estudiantes delante de todo el mundo deben expulsarlas porque esas personas son mal ejemplo y deben ojalá meterlas a una correccional para que paguen cárcel y aprendan a comportarse y se hagan regeneradas y su familia no sufran con esta clase de ñeritas en espuma santander lleve por 739 mil pesos estos productos y un edredón de regalo crédito fácil y por casi mil pesos reclamen a boleta para rifa de moto cero kilómetros cómprele a santander saludos a esta hora para más televidentes de impacto para doña carmen y doña miriam hermanitas muy muy amigas de doña ángela ángela bautista y también para a su hija ya vive en el barrio Antonia Santo Centro también para su hijita que vive en el barrio Bucarica y está sintonizándonos con su hijo y con su nena también en el barrio Bucarica uy se me vio y fue mi enfermera que me atendió en la clínica Ardila Lule cuando el doctor Rivero me hizo la cirugía en los testículos bien porque yo quería tener hijos oiga vamos a comer una deliciosa cazuela de Roger mañana perdón de cazuela de Roger a ir a la barbería donde Laurita Campos para que nos peluquen bien para que nos pongan bonitos como dijo mi tío que a la niña les hacen las cejas les alegran las uñas o las pestañas pelo a pelo les hacen el manicure pedicure lo mismo para hombre hay barbería para niños barbería para adultos por eso usted debe ir a barbería Royal de Laura Campos en la calle 45 primera occidente de Campohermoso también para que le hagan iluminaciones a mi me gustan las niñas que se hacen iluminaciones que se cuidan el cabello y los hombres que se vean elegantes que también se vean cuidados eso Laurita Campos ahí está con sus modelos vamos con noticias noticias que son uy esto es en la Casillas Meta en la Casillas Meta mire también está de moda agarrarse y hacen la mula que tal eso no intolerancia el conductor este muchacho cascó al conductor de ese camión que era más grande porque el conductor del camión lo cerró y casi lo fiega y mire la pelea escuchamos desde el comienzo todo lo que se habla por esos casos de intolerancia que se hagan dejó pegando el chino dejó pegando el chino si te voy dejó pegando el chino que tal el conductor el señor de sombrero que al parecer el papá de ese delincuente que peleaba no quiso arreglar o sea debía haber llamado a la policía de tránsito para que sancionara al camionero que hizo eso pero que tal no se ponía a ofenderlo y este jeje creyó la mamá de Tarzán también claro que es que el de camión si no va a pelear un carajo hasta una vieja le da la jeta pero vamos con noticias perdónen todo lo que barbaridades que yo digo amables televidentes a mí me causa grima me causa como cosita esa vaina José Pinilla Fúquere también está en la sintonía Álvaro Suárez Álvaro Juan Carlos Orozco Martínez Nelson Figueredo Rafael Gómez bien que están en la sintonía Betty Barragán todos los que están compartiendo a ver quiénes se están compartiendo compartan quiero verlos en la jugada ahí también a Ludwin Mariela Buena Bueno Peña perdón Darío Castellanos debe estar buena también Jefferson Delgado Gloria Rocío y todos los que están compartiendo impacto muchas gracias vamos con noticias Juan Diego esto es en Girón a la cárcel pueden ir Yonavir Ramírez y el gobernador Didier Tavera ¿por qué? porque resulta que según CMI que hizo una investigación en la ñapa en la ñapa creo que es bueno lo cierto es que la sección que tiene Yavida Mada al final del noticiero CMI pues resulta que Yonavir Ramírez y el gobernador Didier Tavera ¿qué pasó? inauguraron una biblioteca y por bueno eso no está mal pero la biblioteca costó dos mil quinientos millones dos mil quinientos millones de pesos y inauguraron fue el solo cascarón porque la biblioteca que para los niños nada increíble ¿no? increíble Diego Juan Diego antes de que me pase el video lo de noticias uno o bueno mientras pasa la la nota de noticias uno les digo yo les digo que si no está torcida la fiscalía ni la procuraduría que está contaminada por los politiqueros liberales a los que pertenecen Yonavir y el didier que el gobernador pues estos señores deben ir a la cárcel porque si porque inauguraron un elefante blanco que todavía no sirve y no anda al servicio mientras tanto búsqueme una caricatura que hay por ahí mientras pase el video de noticias CMI El año pasado la primera ñapa seguimos con las historias de los elefantes blancos es decir aquellas obras en las que se invirtieron millonarios recursos y no se terminaron están completamente abandonadas o no están al servicio de la comunidad el 27 de octubre del año pasado las autoridades del bellísimo municipio de Giron en Santander inauguraron la biblioteca Gabriel García Márquez fueron invertidos 2.500 millones de pesos el edificio de 1.530 metros cuadrados tiene aulas de lectura de aprendizaje una hemeroteca áreas infantiles y sala virtual resulta que a los genios del proyecto por llamarlos así con benevolencia se les olvidó incluir los libros y la dotación para su funcionamiento la biblioteca lleva nueve meses cerrada no cuenta con la dotación que se requiere para que funcione y apenas 2.400 libros están en trámite ante el Ministerio de Cultura el alcalde de Giron John Ramírez prometió que en abril estaría al servicio estamos en julio con todo respeto el alcalde engañó cientos de quejas denuncias y reclamos han desfilado por los entes de control sobre este elefante santandereano y la gente anhela ansiosamente su biblioteca con razón que dice que el Santander es uno de los departamentos más corruptos de Colombia claro el gobernador alcahueteándole al otro y mire esta caricatura que sacaron y también ustedes ven en los periódicos dice supuestamente el que está de saco corbata y de negro es el gobernador y el que está con saco más clarito es Yonaviu Ramírez y le dice el gobernador hola señorita bibliotecaria vinimos a aprender entonces el otro Yonaviu dice tiene libros sobre ética en contratación libros aquí no hay nada de eso y eso que es que una biblioteca que le inauguraron ya que vergüenza o sea a la cárcel hay que preguntarle a los amigos de Yonaviu y del gobernador Díver debe preguntarle que marca de cigarrillos fuman y que clase de tinto si le gusta cargado o como para cuando vayan a hacer la visita cuando lo metan a la cárcel y es que lo meten porque aquí no estamos diciendo que son ladrones que de pronto pueden ver si te lo meten en la cárcel y vamos a comer algo rico mejor porque la cazuela de Roger Roger que delicia la libra de camarones todavía es a 10 mil pesos Roger es verdad y que usted la haya a domicilio que verraquera por eso yo voy a comer a la sierra me encanta así con estos camarones con estos langostinos con estas delicias del mar la sierra la mojarra el lebranche el pargorrojo de mar todo rico con arroz con coco con patacón con coscojas de plátano y con granizada por eso no es el domicilio pero de pizzería Álvarez para que usted vaya a comprar en la cárcel de Roger y a comer también hay domicilios en la calle 54 diagonal a pasajes cometral vamos con noticias porque vamos con cabo de una vamos con esta noticia que es en la ciudad de Bucaramanga no en Medellín como fue que la policía logró capturar a unos desechables que en manada estaban robando un abuelito veamos frente a la iglesia de la Veracruz en el centro de la ciudad de Medellín se observa a través del sistema de videovigilancia a un grupo de habitantes de calle que reunidos siguen los pasos de una persona de la tercera edad que circula por el sector el grupo se abalanza sobre él y uno de ellos lo toma por el cuello mientras los otros le requisan sus bolsillos y lo despojan de sus pertenencias se da aviso a las patrullas cercanas para que lleguen al lugar y puedan detener a los agresores los sujetos caminan rápidamente para no ser detenidos pero la policía logra interceptarlos ahí es cuando al ser requisados se les encuentran los objetos hurtados esto fue un logro del sistema de videovigilancia de la alcaldía de medellín excelente así son las cámaras que también instalaron en Bucaramanga 250 cámaras hay que reportar eso a los medios porque hay muchas cosas que cantan las cámaras del cda y no nos la reportan afortunadamente ellos están atendiendo rápido las patrullas y están actuando los amigos del cda saludo motero centro automático despacho de la policía que están en la sintonía noticias en barranquilla 11 heridos que pasó ahí quienes fueron los heridos púenme el video rápido 11 heridos no perdón esa era la de Bucaramanga disculpe como los policías hicieron una importante redada póngalo más adelante donde capacitaron a la gente sobre salvamento toda la oferta institucional de lo que es la policía nacional y como capacitaron a los ciclistas que dice este ciclista en este medio deportivo para que nos brinden esa seguridad en las carreteras en las que estamos participando bueno nos da un punto de seguridad y de confianza a nosotros abordar ese tipo de cajeteras que se quedan fuera de la ciudad y pues también internas como ya son la subida al 12 el ritoque el aeropuerto nos dan esa confianza porque ahí es donde se presentaban algunos puntos débiles a la hora de salir a entrenar pero ya se ha visto más seguro pues obviamente con la compañía de ustedes sí es importante que utilicemos este medio de transporte ya sea para actividad física o para dirigirnos hacia algún punto laboral y pues obviamente con el acompañamiento de la policía que está en los puntos que nosotros normalmente estamos entrenando Ana Milena López Quintero y soy la edil presidenta de la comuna 7 de acuerdo en que todo lo que nos permita educar a la comunidad y mostrarle a las personas el compromiso que tiene nuestra policía nacional con nuestra comunidad es muy importante todos estos temas educativos contra el hurto y siempre ha habido una responsabilidad muy grande de parte de nuestro general un agradecimiento total a nuestro general a las personas que siempre nos acompañan y están en todos en todo momento atentos a nuestras sugerencias y a traer temas educativos constantemente hay temas educativos en nuestro parque con jóvenes con los adultos mayores siempre siempre las afugias a las que se enfrentan nuestros policías a diario ha conllevado a que despleguemos estrategias de defensa utilizando la bicicleta teniendo en cuenta que cuando se conocen procedimientos contra delincuentes por hechos de riña por intolerancia nuestros uniformados se hacen víctimas de azonadas de violencia contra servidor público y lo que pretendemos en el marco de la seguridad operativa es mitigar todas estas afectaciones contra unos hombres y mujeres que lo único que buscan es garantizar la tranquilidad y la convivencia ciudadana pero también lo que pretendemos con estas estrategias de defensa utilizando la bicicleta es compartirlas con los aficionados del deporte para que estos tengan la forma y la posibilidad de enfrentar algún tipo de amenaza este trabajo armónico lo que ha permitido es de crecer en las estadísticas relacionadas con el hurto a bicicletas en la óptica ojos 20-20 si necesita examen visual es gratis no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé examen montura lente formulado estuche paño limpiador y un año de garantía en la óptica ojos 20-20 santanderiana de cascos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos carrera 18 número 48 11 esquina saludos para Maquiavelo y Nostroza no se les olvide darle compartir impacto darle me gusta a la página para que cuando usted se quiere enterar de una noticia que acaba de suceder un accidente un muerto lo que sea un atraco usted se entere más rápido que los canales de televisión que los noticieros de radio que los periódicos por eso escriba escriba impacto José Velázquez Pereira dele me gusta a la página y comparta el noticiero impacto como Maquiavelo y Nostroza Silva Joan que hace bien por no callar Jorge Rojas Ricardo Ranquiel desde el barrio Caracolí Bendiciones Sonia Socorro Prada desde Villarosa gracias María Lucía Peñalosa fan destacada de impacto también Rubí Minis Olaya Dios te bendiga desde Lebrija estamos saliendo en Lebrija a través de Cable Éxito de mi amigo Agustín Ayala y también en Río Negro saludos desde Bogotá me dice Silva Joan Néstor Rueda Pinilla de Villaluz Florida Blanca linea Marcela Dios lo bendiga por siempre amén gracias por defender a los policías y soldados de nuestra patria Socorro Prada dice Dios le guarde amén Solimari López Guerrero también está compartiendo y le gusta porque es fan destacada de impacto Gloria Castañeda los de los pafletos que están repartiendo en Bucaramanga si usted tiene conocimiento sí que en San Alonso amenazaron a todos los delincuentes jíbaros ratas y ñeros que estén después de las once de la noche que le van a dar piso Adriana Patricia Franco dice Dios está con los padres ¿dónde están los padres de esos niños? dice ah de los ñeros en bicicleta no doña Rocío también bueno más comentarios Fernando Medina González también está en la sintonía Oscar Espíndola Edison Pérez Jorge Zanahoria José Gamboa desde Bellavista Ginón Edison Pérez José ayer había un tipo alucinoso en un estudiante del colegio Luis Pilar se llama a la policía la cual nunca llegó que mal él C. Díaz desde Francia bien que le gusta ver noticias de Santander él C. Díaz Edison Pérez Nelson Figueredo Hernán Mora Carrillo Gabriel Galvis Duarte Oscar Veleño Oscar Crespo Juárez Alfonso Álvaro también está en la sintonía y mi amigo Luis Fernando Medina González en la vereda El Quemado del municipio de Tona rápido con noticias noticias que son ¿en dónde? esta noticia ahora sí es en Barranquilla ¿cierto? ¿qué pasó en Barranquilla? pues se amotinaron los presos de la cárcel pónganlo en video rápido porque resulta que los presos les molestó que la policía y el INPEC la guardia del INPEC hicieran requisas donde cogieron celulares de alta gama como un loco metieron yo no sé si es complicidad de la guardia o como lo están metiendo lo cierto es que la policía dijo ¿por qué están haciendo tantas extorsiones tantas llamadas extorsiones a la gente de Barranquilla a los empresarios a los profesores a todo el mundo pues desde la cárcel tenían tremendo sistema con cables eso es contorcido la guardia también y ¿qué pasó? pues incautaron todo eso entonces los presos o familiares ahí sí arrechos con los policías ah ¿qué tal? en vez de estar arrechos con su familiar para que deje de delinquir y meterlos a ellos en esa tragedia bueno vamos con más noticias esta fue en Medellín ¿cómo fue que capturaron a este delincuente que se acaba de robar una moto? las cámaras de seguridad le hicieron seguimiento hasta el ladrón de moto hasta que lo capturaron la moto la se la robaron en el barrio El Playón de Medellín en la carrera 52 con calle 120 lograron la captura del individuo en el sector nororiente de Barranquilla la víctima del hombre era un hombre de 20 años que circulaba por la carrera 50 con calle 122 cuando lo despojaron de la moto Teco Pulsar 180 color negro modelo 2015 de Plata J.K.P. 99D aquí es el momento que realiza la captura del ladrón de la moto que ya la había llevado hasta el sector nororiental de la ciudad de Medellín bien por la Policía Nacional y por el sistema de cámaras de seguridad que tiene la Alcaldía de Medellín y por eso es importante que usted denuncie una pizza deliciosa en Pizzería Álvarez por favor vayan digan que ha de parte impacto este patrocinador es muy importante que se mantenga con nosotros pero para que él se mantenga patrocinando impacto y para que este noticiero sea de una hora cuando usted piensa en pizzas o cuando alguien pida pizzas díganle recomiéndale Pizzería Álvarez llame a estos números que aparecen en pantalla que son muy buenas las pizzas son deliciosas son la pizza especial la pizza alemana la choripiza todas las pizzas tradicionales la ranchera la hawaiana la mexicana la de pollo con champiñones la de camarón la de carnos en Pizzería Álvarez noticias en Cúcuta ¿cómo fue que capturaron siete ladrones de carro señor coronel José Luis Palomino que seguían a los ladrones seguían a los dueños de carros venezolanos robaban era carros venezolanos los seguían le hacían el estudio por donde iban luego los interceptaba con armas de fuego y los mataban estos malditos y les robaban el carro pero ¿cómo fue que los capturó señor coronel Palomino? coronel pero no usted tiene otro otro video ahí estos ladrones los capturaron en el barrio Espino Pérez y en el barrio Doña Nidia ¿cómo operaban estos ratas? la banda delincuente de los piratas le hacían seguimiento a los dueños de carros venezolanos y los mataban después que les robaban el carro mediante orden judicial fueron capturados las siguientes personas Manuel Salvador Manzano Guerrero de Ocaña de 42 años quien se desempeñaba como mecánico para carros y motos César Augusto Huiz se ha jurado natural de los patios de 42 años el oficio era construyente construcción Ludimarley Higuera Torre natural de Cúbuta de 37 años ella era la que laboraba en oficios varios y era una de las bandas de ladrones Norma Lidiana Montacupabón natural de Cúbuta 27 años en flagrancia perteneciente a esta banda delincuencia cuando se robaron un carro la ñarita que se trataba ahí con las mechas la de los zapatos rosados y de minifaldas varía una lagartija esa vieja era la tan fea más fea un carro por debajo Yander Fabián Quintero Díaz jefe de la banda natural de Girón Santander de 30 años y Edwin Javier Silva Colmenal de Venezuela de 27 años por eso los capturaron todo eso miserable y lo mandaron a modelar vamos con más noticias esta noticia es en el Huila un camionero fue capturado ¿por qué? ¿qué pasó con ese camionero? está como retardado Juan Diego al mandarme la nota esto es el momento en que la policía y el ejército se dan cuenta de cómo en un camión transportaban aproximadamente en el departamento del Huila 33 costales con 1562 paquetes de marihuana motivo por el cual se procede a la captura y se deja a disposición de la autoridad competente bien por las autoridades que siguen trabajando y siguen dándole duro a estos miserables bueno las diagnostimotos en Bucaramanga en la calle 61 1738 le hacen la revisión técnico mecánica y ahí mismo le fían el SOAT llame al 676 0022 para que a usted le haga la revisión técnico mecánica y si no tiene toda la plata para el SOAT allá se lo fían por eso es importante que usted haga la revisión técnico mecánica allá y además que le fíen el SOAT saludo para Amparo Flores que está en la sintonía muchas gracias igualmente vamos a saludar a los que están sintonizándonos quienes son carajo que hay bastante gente Carlos Garavito José Buenaporeza Carlos Sandoval Eduardo Salazar desde Cúcuta bien Eduardo que tal el coronel Palomino está dándole duro a la delincuencia Diego Forero el hombre que hace el montallantas ahí frente a American Moto donde usted también consigue las llantas y Diego Forero la monta es muy técnico además conoce bastante es la única persona que antes de viajar yo le llevo las motos allá porque el hombre me las pone full mire me dice José mire yo voy supuestamente que le infle la llanta y que le mantenga el aire que le revise el aire pero este Diego mire José hay que esta caída hay que gestionarla venga si la templamos José el freno está como degradado hay que cambiarle la pastilla de freno venga que este tornillo vaya a comprarlo allí yo se lo cambio no le cobro así hace con todos Diego Forero en la carrera 22 con su esposa Silvia y su muchacho Javier Alfonso niño Bayona José así se habla duela a quien le duela amén gloria a Dios que nos da esa fortaleza pero gracias a las oraciones así uno solito no es capaz Oscar Espinosa Ángel David Ramírez desde Piedecuesta Barrio Chacarita que está en la sintonía Oscar Espinosa sigue compartiendo desde el Mutis dice Edison Pérez Jorge Zanabria también lo está sintonizando José Gamboa y quienes son los que comparten carajo que hay mucha gente que está compartiendo los que están compartiendo gracias Dios le bendiga gloria a Dios por ustedes Ligester Caimes Martínez Lucy Pineda Jorge Zanabria de Venta Bogotá José Jairo Ramírez gracias María Cecilia Duarte que está compartiendo él C. Díaz Zulimari López Guerrero Hernán Mora Carrillo también está compartiendo Oscar Espinosa que ha compartido muchísimos grupos Oscar que chingba que berraquera mi hermano usted es un duro y me encanta que haya gente así como usted que es fan destacado de impacto como Doña Socorro Prada como Pablito Coronel saludo para mi amigo Pablo Vargas Mejías para mi amigo Giovanni de Yovamotos en la carrera 22 con calle 4731 esa es la dirección Raúl Monsalve Gabriel Galvín Duarte que está compartiendo Freddy Pavón Pavón Fernando Arisa Camargo Julián Vesga Monsalve Fabio Garavito Airea Betty Barragán Zulimari López Guerrero Luis Amparo Báez Robledo todos los que están compartiendo que berraquera Néstor Rueda Pinilla Irene Sepúlveda Freddy Gallo también saludo para Albeiro Márquez que es un duro y que fan destacado de impacto que comparte duro bien me encanta eso gloria a Dios por esas personas el señor le multiplicará porque yo no tengo con qué pagarles todo lo que ustedes merecen Dios es el que tiene la plata que le alcanza a todos a mí no me alcanza Pablo Coronel que también está en la sintonía gracias son muchas personas Néstor Rueda Pinilla Pablo Lito otro fan destacado de impacto y todas las personas que siguen compartiendo como Flores Carlos Rosmi Mesa como Elizabeth Sarmiento Luz Marina Jaime Moreno Irene Sepúlveda que sigue compartiendo Juan de Dios Asensio que ha compartido muchísimos grupos y invita a la gente que se una Yolanda Salamanca que cumplió años la semana pasada Yolanda Orlando Castellano también en la sintonía Iván René Minorta todos los que están compartiendo muchas pero muchas gracias y vamos aquí a seguir con más noticias Juan Diego esta noticia es donde esta noticia es en la ciudad de espere que se me ha perdido que la linterna de Líber vamos con la 18 cierto esta noticia es en la ciudad del departamento del Huila como fueron capturados un camionero que transportaba más marihuana oye increíble esa es la que pasamos ahorita no ahora vamos a la de Bucaramanga los policías Edurés policías que vieron una señora tirada en la vía a Matanza cierto cuando de pronto vieron que la señora estaba tirada en el piso y que cuando estaba como rara la cosa porque se ve una muchacha joven bonita y como es posible que estuviera ahí entonces los policías preguntaron no es que se me reventé como y rompí fuente reventó fuente y estoy que hasta que me llegue el bebé pues los policías llamaron la ambulancia pero mientras llegaba la ambulancia la echaron en la parte de atrás de la patrulla abrieron el baúl y empezaron a atenderla y escuchemos todo el proceso como estos héroes de la patria están capacitados hasta para atender un parto y se quitaban las camisas para atenderlo porque ellos no llevaban nada las señoras tampoco nada pero la atendieron e hicieron que este bebecito llegara al mundo escuchen el llanto tan tierno de un niño recién nacido escuchemos porque esto le va a alegrar la noche y lo va a hacer dormir bonito dándole gracias a Dios me está poniendo maradito por el frío listo quita la gata quita la gata con cuidadito destallalo tapale la cara con cuidadito échela adelante rápidamente para trasladarla al hospital allá adelante ya pasó mi rey ya y rey ya no ya 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 le voy a la mamá ya 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 la carpeta la carpeta mira échale todos los documentos las cosas de atrás sí listo miselo sí bien príncipe está bien mi amor ay qué 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 Listo, vecino, por el otro lado, rápidamente, suba por el otro lado, corra, corra, corra. No, esto no, no, esto no va a mirar. Ya, mi amor, ¿listo? Qué bonito, qué bendición, qué cosa tan hermosa. Escuchar el llanto de un bebé recién nacido es una emoción grandísima. Para las personas que hemos sido padres por primera vez, o para las mamás, es una bendición. Y así haya sido padre por madre por muchas veces. Escuchar el llanto de un bebé es emocionantísimo. Qué bien por esos policías. Mire estos impermeables para mujer, para señor, para niño. ¿Dónde? En Santa Andariana de Cascos, en la carrera 18 con 48. También para que usted evite escampar debajo de los puentes porque la policía va a hacer operativos y van a decomisar motos. Le van a poner parte a todo el mundo por no cargar impermeables que ponen a escampar debajo de un puente. Como en la autopista ocupando hasta dos carriles. Es que peligro los que se forman ahí en la trancón que se hace en el puente de Provenza, en el puente de Cañaveral y también en el puente de aquí del Colucos. Increíble, pero la gente es cochina, sucia. Acá tienen una moto y no son capaces de cargar un impermeable. Pues deberían sancionarlo porque acuerdan que atropellaron el muchacho del carro que llevó todo. Vamos con los titulares de las noticias que les hemos presentado esta noche en impacto. Juan Diego Rojas. En Bucaramanga el conductor de este camión mató a una señora que junto con su hija de 14 años esperaba el bus. Y cuando esperaban el bus, el conductor de camión le pegó por detrás. Había descargado un viaje de papas y les había tomado cervezas. Está capturado. En Bucaramanga capturados seis delincuentes piratas terrestres que se habían robado más de 150 millones de pesos. Y bajo la modalidad de autorrobo interponiendo falsas denuncias que le habían robado la carga. En Cúcuta, más resultados de la operación Escudo Norte de Santander reportó la presidencia de la república contra los grupos armados ilegales y terroristas. En Bucaramanga ahora aparecieron pandillas de ñeros y ñeras que en contravía arriesgan la vida de ellos y la integridad de otros conductores. Porque se comen hasta los semáforos en rojo. En Barranquilla, 11 heridos en amontaneamiento en la cárcel. Cuando la policía y la guardia comenzaron las requisas para incautar celulares y equipos de comunicaciones debido a la gran cantidad de extorsiones. En Bucaramanga, este es el momento en que el San Patricio Ortiz fue atropellada en la tarde. En el sector de la isla calle 56, carrera 15, por un bus de metrolínea cuando esta señora de rojo de manera imprudente pasó por debajo del puente peatonal y un bus se la llevó por delante. En Pereira, este ladrón intentó robar a esta señora en el salón de belleza, pero gritó. Salieron los vecinos y le dieron, como dice mi amigo el patrullero de impacto, una terapia regenerativa. José Parra, el patrullero de impacto, reporta accidentes por imprudencia de conductores que no respetan las normas de tránsito. En Caloto, Cauca, 1500 kilogramos de marihuana, incautó la policía con fotos de Pablo Escobar y de Osama Bin Laden que iban para Centroamérica y Estados Unidos. En Bucaramanga,ñeras del colegio en la calle de los estudiantes se trenzaron en pelea y hasta de las mechas no pudieron separarla los padres de familia y guardias que intentaban que dejaran de pelear. En Acacías, Metagolpes, se enfrentaron a un conductor de camión automóvil que por no respetar las normas de tránsito. Tiene aulas de lectura, de aprendizaje. En Girón, a la cárcel podría ir o los veremos pronto. Al alcalde, Yonavíu Ramírez y al gobernador de Santander porque inauguraron una biblioteca por 2.500 millones de pesos y todavía es un cascarón porque no hay biblioteca. En Medellín, la policía capturó un grupo de desechables que en manada robaron a un abuelito pero los pillaron con las cámaras de vigilancia y luego los capturaron. En Bucaramanga, así con bicicletas es como la policía les enseñó a los ciclistas como es que se deben defender de los delincuentes. Cuando un grupo los quiere atracar y de esta manera los pueden reducir y puede reaccionar la policía. Estos son los policías sin bicicleta, héroes de nuestra ciudad y nuestra patria. En Barranquilla, 11 heridos por amotinamiento en la cárcel. En Medellín, con 11 cámaras de seguridad siguieron al ladrón de motos hasta que lo capturaron con la moto que había robado en la carrera 52 con calle 100. En Cúcuta, 7 ladrones de carros venezolanos. Los capturó la policía con armas de fuego cuando despojaban a sus víctimas de los carros y luego los mataban. En el Guida fue capturado un camionero que transportaba 33 costales con 1.562 paquetes de marihuana, avaluados en 1.800 millones de pesos. En Bucaramanga, policías héroes atendieron el parto de una mujer venezolana dentro de una patrulla cuando la vieron tendida en la vía que comunica al municipio de Matanza. La bebé y la mamá reciben atención médica en el Hospital Local del Norte y esperan la ayuda de los buenos corazones. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. Juan Diego Rojas, que está en el Control Buster de Misión. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Desde el cielo, Álvaro Quique, Delgado Galvis. Con la dirección de José Velázquez Pereira, les decimos muchas bendiciones. Oren por mí para que el Señor me siga dando fortaleza. Berraquera para hablar sin miedo y de frente. Y para que este canal se siga fortaleciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Dos al pecho, uno arriba. Saludo motero, chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.